Mi fiel mariachi No traigo muchas ganas Vengo cansado, cansado de llorar Guarden sus notas Para alguien más alegre Que esté contento y quiera festejar Hoy las guitarras me recuerdan su cuerpo Y los violines lo dulce de su voz Hoy las canciones me parten todo el alma Miren la mesa Y ya no somos dos Me quedan todas y me hieren por igual Volver, volver me mata Me duele tanto el rey Por tu maldito amor O las llaves de mi alma Me quedan todas Se los digo acá entre nos Aunque me duela el alma Ya saben cómo soy Un bohemio de afición Mejor hoy no toquen nada Ay amor Te quiero Hoy las guitarras me recuerdan su cuerpo Y los violines lo dulce de su voz Hoy las canciones me parten todo el alma Miren la mesa Y ya no somos dos Me quedan todas Y me hieren por igual La misma a mí me mata Aprendiste a volar Entre el amor y yo O las llaves de mi alma Me quedan todas Me quedan todas Se los digo acá entre nos Aunque me duela el alma Ya saben cómo soy Un bohemio de afición Mejor hoy no toquen nada Me quedan todas Me quedan todas Me quedan todas Gracias por ver el video.